PINCHES PERROS ME STAN HACIENDO CON PLO PERRAS DEJA MI OTRO NO TE CREAS UN CULO NO TE CREAS UN CULO MOLI CENZARO ES QUE ANDAR ESPERA ME WEY NO ME ACUERDO LOS VOTOS POR ALLÁ PORQUE NO TE PARO WEY NO TE PARO WEY OYE DEJA AY YA TIENE AQUÍ SE DIO LA MOLIDA PORQUE NO TE PASO NO WEY QUE TE PASO TENÍA LOS EY MARIANA SI ESTAS IDIOS MUERTO SI ESTAS IDIOS MUERTO NO TOY MUERTO YO NO LE CREO NO DEJA 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 PAS HERMANO VÁGATE VÁGATE NO NO ESPERA ESTE ESTOY ATORADA DEJA YA PERDÓN EVA ERA PARA ALDO A LA VERGA YA DEJAME EVA AQUÍ CONTRA ALDO AQUÍ AQUÍ DALE CONTRA ALDO MÁTALO AVIÉNTALO MÁTALO 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 ME MATASTE WEY QUE CULE ERA SIGUE VIVO SIGUE VIVO SIGUE VIVO SIGUE VIVO SIGUE VIVO YA ME TIENEN HASTA LA VERGA NO ME TIENES NO ME TIENES ME VINTASTE YA NO 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 MOLI PLEASE MOLI MOLI ES MI PRIMERA VEZ ES MI PRIMERA VEZ TIRAL DEJO ESTE NO NO DESPIERTA WEY NO 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 EH NATOLAND TRAÍ UNA PINCHE RAQUETA Y ASÍ TRATO DE QUITARSELA SI SE CIERRAN LA SONDA NOS VA A PENTRAR YO TE LA QUITO AHÍ VAMOS MÁTALA 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 SE VA A MURIR PINCHES PERROS ME ESTAMOS HACIENDO CON PLO PERRAS ME TIRÉ NECICIDÉ EGALDO SUBEME EGALDO TE VA A AYUDAR TE VA A AYUDAR TRUCHA NO HICIERON NADA NO HACIENDO SE PUESIONA VEMOS EN INFIERNO HÁGANSE PEDACOS DE NOS ESTÁN CARJANDO LA VERGA NOS ESTÁN CARJANDO LA VERGA PERO TE VA A SONDA NO LA ESTOY AGARRANDO SE QUEDÓ AGARRADA DE MÍ ERGA A LA A. NO HACIENDO ME MORÍO LA VERGA QUE TRISA ES TIERTO ¡Me falta el aire! ¡Me mataste, muchachos! ¡No, me chupó! ¡Deja a mi amigo! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, Mariana! ¡Estás loco! ¡Qué pedo, Poli! ¿Te quieres subir? ¡No me importa! ¡Ahorita me subo! ¡Me vale verga! ¡Ni modo! ¡Hijo de tu madre! ¡Quiero que te suba! ¡Nadie está subiendo! ¡Nadie está subiendo! ¡Súbete, Poli! ¡Adiós! ¡Súbete, Poli! ¡Adiós! ¡Adiós, Poli! ¡Jepa! ¡Gardé! ¡Garda el pulpo! ¡Hala, Poli! ¡Uy! ¡No! ¡Dale, pues eso puedes! ¡Sigo nadando! ¡Sigo nadando! ¡Sigo nadando en contra corriente! ¡Oh, ya vale, mierda! ¡Os dan los nada! ¡Nada, güey! ¡Rose! ¡Me ahugué! ¡Rose! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Pati! ¡No! ¡No! ¡Nos quedamos pegadas! ¡Andale, pinche vieja! ¡Ya, Pati! ¡Ya, güey! ¡Yo le doy a lo que haya, güey! ¡Un gatumar! ¿Qué dijo esa mujer? ¡No, güey! ¡Mío, qué perdoné la vida! ¡Vétalo, verga! ¡Vétalo, verga! ¡Vétalo, verga! ¡Gordalo! ¡Ay! ¡Pélate! ¡Pélate! ¡Pero dale con el tencer, güey! ¡No, no, no! ¡Déjame tirado a este güey! ¡Tírenle, escala, verga! ¡Adiós! ¡Tírenle, bacalaos! ¡Tírenle, bacalaos! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Péscate, 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 péscate. En este mapa es difícil dar los bacalaos por el viento. ¡Está difícil todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, se fue! ¡Ay, ya! ¡Dejen de hacer equipo! Espérense, espérense. ¡Agárrate, agárrate ya! ¡Tranquilícate! ¡No, no, no! ¡La primera ronda no hace nada! ¡Tranquil! ¡Un regalito! ¡Está pinche boliño! ¡Me acabas en noches tú, güey! ¡Garnalito! ¡Tú defiendes derecha y izquierda! ¡No, tengo helado! ¡No! ¡Feliz, no! ¡Feliz, no! ¡Feliz, no! ¡Mariana, sálvame, sálvame! ¡No! ¡No te diré! ¡La vista, la vista! ¡No te quiero porque yo lo impedí! ¡Yo lo impedí! ¡Ahí va una bomba de chisti! ¡Sálvate, baby! ¡No me agarré nada! ¡Agárrate de él, agárrate de él! ¡No me agarré nada, güey! 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 ¡Garnal! ¡Pulpo! ¡Te murieron todos! ¡Te vienes conmigo! ¡Qué chuputito! ¡Ah, la madre! ¡El Pheliz se agarré de la orillita! ¡No, el Pheliz! ¡El Pheliz quedó en la orilla, güey! ¡Se me acabó la energía, chat! ¡Tranquilo, papi! ¡Ya ganaste la mesa, chingar! ¡Ah! ¡Te caes el culo, papi! ¡Chiles hume! ¡A chingar a su madre, güey! ¡Revolví! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Vamos a hacer eso como caballeros! ¿Cómo? ¡Que se me pase! ¡La Viagra! Estoy cansado, jefe. ¡Revolví! ¡No! ¡Como caballeros! ¡Como caballeros! ¡Como caballeros! ¡Caballeros! ¡Era como caballeros! Este pinche Nahual de caballeros. No le bajaron los huevos de chiquitos. Se me caen arriba como botoncito. ¡Ay, Aldo, por favor! ¡Te lo fío, güey! ¡Está bien, güey! ¡Gracias! ¡Chíngatelo, Philly! ¡Me mató! Espero recuerdes eso, güey. ¡No, mames! ¡La verga, Philly! ¡Te crees un culo, güey! ¡Espera, espera! ¡No me mates, espérame, espérame! ¡Ah! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Amigos, amigos, levántate! ¡Chíngatelo, Philly! ¡Ya! ¡Júntelo! ¡Júntelo! ¡No! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ya, ya, ya! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Mames! ¡Mames! ¡No recuerdo los controles! ¡Gracias, güey! ¡Yo te cobro! ¡No! ¡Aaah! ¡Quítale eso a la p*** de gana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, culera! ¡Suelta eso, güey! ¡Pinche! ¡No, güey! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Hijo de la verga! ¡No, mal ganso, por favor! ¡Quítale! ¡Ya, Moli! ¡Quieta! ¡No! ¡Ay! ¡Se dio el mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡El ganso está campeando! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le pasó al ganso? ¿Qué sirve, gente? ¿Sopu y yo? ¡Gárrate! 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 ¡No, no, no! ¡Agárrate tú! ¡No! ¡Te dije que te agarraras! ¡Estás cayendo un culo, tantalán! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Ah! 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 ¡Qué importa, no importa! ¡Qué importa, qué importa, Manny! ¡Eee! ¡Chéngatelo, Molly! ¡Chéngatelo! Natalan, ya me tienes hasta la verga Hay que subir, Feliz No, no, no Fallo, que p***o ¿Qué pasa, Serotis? ¡Sonte la verga, Feliz! ¡Cuál es la suma necesidad! ¡No mames, me odito la m***a del Aldo! ¡No me ponen el hielo! ¡Me creció esta mamada! Voy a tirar vergas al aire ¡Se acerquen! ¡Se tiró a tu vergas al aire! ¡Ya! ¡Ya suéltete! ¡Me mataron! ¡Me mataron una p***a de vergasos! ¿Cuál es el plan, güey? Vete a la verga ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡No somos enemigos, Fili, no somos enemigos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda, papi! ¡Mata la p***a de vergasos! ¡Mata, sí, quiere ser enemiga! ¡No, pero la que te dijo eso soy yo! ¡Qué buen día, me encerra! ¡Uti 69! ¡Ying yang puti, ying yang! ¡Osvaldo, péscate, papi, péscate! ¡Pérame, espérame, verga! ¡Lo vamos a verguear ese p***a, güey! ¡Járrate, güey! ¡No te creas un culo! ¡No te creas un culo! ¡Eh! ¡No seas mamón! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Carnal, encontré algo! ¡Osvaldo! ¿Qué te encontraste, güey? ¡Esto lo venía, el p***o! ¡Osvaldo! 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 ¡Chúpamela! ¡Osvaldo! ¡Pincho Osvaldo me dejó bajo! ¡Jt, Jt! ¡Avante a tres! ¡A mí ya déjenme en paz jugar una partida, güey! ¡Ya, molín! ¿Cómo se aventaba, cómo se aventaba, baby? ¡Ya, molín! Con el gato. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, me puede lastimar! ¡Espérame! ¡Qué, me subió el tío! ¡Qué, no! ¡No! ¡Efe, Efe, Efe! Si tienes teclado. Espérate, Ama, espérate. ¡Ay, no, Ama! ¡Ayúdame! ¡Ama! ¡No puede subirse, Bonnie! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Nezumi! ¡Sátame! ¡No, p***o! ¡Natalo, güey! ¡Vente, vente! ¡Vámonos, Nesumi! ¡Vámonos del mundo! ¡El gancho, el gancho! ¡No dejen que el gancho se vaya! ¡Gantos! ¡Oilvergón! ¡Losvaldo! ¡Osvaldo, revive, güey! ¡C***o! ¡Está bien tieso! ¡Denme la oportunidad, gente! ¡Denme la oportunidad, güey! ¡Aldo, lo iba a matar! ¡P***o! ¡Madre! ¿Era se paró? ¡Está vivo! ¡No! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No mames! ¡No, jefe, jefe! ¡No sea malo! ¡No, jefe, jefe! ¡No sea malo! ¡Me electrocuté con el maldito! ¡Ya quítale a Aldo la p***a esa! ¡Gánale Nesumi! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí puede! ¡Gánale Nesumi! ¡Que Stucru, que te ilumine! ¡Eso bien, Nesumi! ¡Chengale el internet al Aldo Geo! ¡No! ¡Lostucru, me he tenido que comer pizza, güey! ¡Lostucru, déjale Semen al Aldo Geo y la mesa! ¡Giértolo! ¡No! ¡Gánale, gánale! ¡No puedo! ¡La p***a! ¡Vamos! ¡No, hombre, Nesumi! ¡Buena partida, buena partida! ¡Nesumi débil! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ey, Feliz! ¡C***o! 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 ¡Moni, suelta eso! ¡Cuidado! ¡Moni, suéltalo! ¡No, Cardaldo! ¡C***o! 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 ¡C***o, cuidado, está loca! ¡La otra vez! ¡La alianza a la tarata! 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 ¡Alianza a la tarata triple! ¡No, Cardal! ¡Qué p***a está pasando! ¡C***o! ¡¿Qué haces, alianza?! ¡Alianza ama, alianza! ¡Tenemos que tirar al Pipe! ¡C***o, Pipe! ¡Es por tal de tirarme! ¡Se muere él! ¡Qué triste! ¡No! ¡C***o! ¡Está la porbada! ¡Verdad! ¡C***o! ¡Natarán, gánalen! ¡Natarán, gánalen! ¡También! ¡No! ¡La bomba lo salvó! ¡No! ¡No por mis bacalaos! ¡El poder de Jesús está con usted! ¡Jesucristo está conmigo, carnal! ¿Eres tú? ¡Desallá! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Natarán, tú puedes, por favor! ¡Natarán! ¡No seas...! ¡Natarán, tú puedes, por favor! ¡Confío en ti! ¡No! ¡Ya me muffaste, Molly! ¡No te ayudo! ¡Bajalao! ¡Molly! ¡Molly me muffaste! ¡Va por ti, carnal! ¡Va por ti, carnalito! ¡Helicóptero! Es que era lo que ustedes querían, ¿verdad? Es que ganaran de siempre. Es que era lo que ustedes querían, ¿verdad? Es que ganaran de siempre. Ya que... Por meterse con mi changuito, güey. Puta Nahual, mierdero. Por meterse con mi changuito, güey. Mi changuito tenía que ganar este mapa. Sáquelo de la foto. Sácame, pero la verga, Nesumi. ¿Dónde está? No, no, no. Es mujer. Es mujer. ¿Por qué no la respetas? Es que aquí el problema es que ustedes no me están respetando. Es mi foto. ¡Suscríbete al canal!